Cuando lo sientes que no puedes más No te desanimes, deja todo atrás Seré aquí, no me voy a partir Yo quiero hacerte siempre sobreír Y si te parte el corazón en mil pedazos De todos modos no te rindas, lograrás Sigue confiando en la vida si es el caso No hay razón que seas triste y lo verás Esta vida es tan bella y tú tienes que aprender que no Nada es paciente, haz lo que tú sientes Dígame que yo soy junto a ti Darte ganas de vivir Nada es paciente, vive en el presente así Cuando lo sientes que no puedes más No te desanimes, deja todo atrás Seré aquí, no me voy a partir Yo quiero hacerte siempre sobreír Y ahora déjate llevar, siente el ritmo Que no hay nadie que nos puede detener Dame tu mano, yo quiero bailar contigo Disfrutándonos hasta el amanecer Esta vida es tan bella y tú Tienes que aprender que no Nada es paciente, haz lo que tú sientes Mírame que yo soy junto a ti Darte ganas de vivir Nada es paciente, vive en el presente así Cuando lo sientes que no puedes más No te desanimes, deja todo atrás Seré aquí, no me voy a partir Yo quiero hacerte siempre sobreír No te desanimes, deja todo atrás No te desanimes, deja todo atrás